Mirá el acá No, puede creer que... ¿Cuántas son las... las cosas de la diferencia? Mirá lo que está allá Así trabaja en él. No te vas a caer, ¿eh? No te vas a caer, ¿eh? Bien. Esto es el shenga. No te vas a caer, ¿eh? No te vas a caer.